Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Sigue la alerta en San Bernardino debido a amenazas de bombas en el hospital, donde se encuentran varios heridos de la masacre del 2 de diciembre. Jessica Bedoya tiene los detalles. Como si el ambiente de pánico no estuviera incrustado en el aire esta mañana, dos amenazas de bombas hicieron evacuar al centro de salud Loma Linda, donde aún se recuperan las últimas tres víctimas sobrevivientes de la masacre en San Bernardino. Y a seis millas de ese lugar, la preparatoria Grand Terrors vio suspendidas sus operaciones, hasta que se revisó aula por aula. Hemos gritado que salí del edificio. ¿Estudiantes se fueron caminando? Cuéntame, ¿cómo se fueron? Pues se fueron caminando para cada lado, unos para acá y otros para allá. Que estaban afuera y que no dejaban entrar ni salir, y ya cuando miró dijo, ya ven por mí ya. El equipo táctico del Alguacil determinó pasado el mediodía que se trataba de una falsa alarma y dieron luz verde para regresar a los inmuebles. Se dio a conocer que el responsable de los ataques, Zaid Farouk, recibió depósito de una fuerte cantidad de dinero antes de la tragedia del 2 de diciembre. Por otra parte, el amigo Enrique Márquez, quien al parecer consiguió dos armas de asalto, fue dado de alta del hospital mental donde se internaba. Dado el clima tenso que se vive actualmente en la región, cualquier sospecha será tratada e investigada profundamente. En San Bernardino, Jessica Bedoya, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.